Bueno, muy bien, retomamos el tema, si les parece. Comentarios han llegado varios. Uno plantea que en realidad todo esto es para... Acá, mirá. La justicia es zurda total, no podemos ser tan hipócritas y mirar para el costado. Bueno, está instalado eso en algunos sectores de la sociedad. Ahora, ¿creen que esto que se está sancionando en rendición de cuentas, que genera la polémica del veto eventual presidencial, tiene algo que ver con eso? Ustedes lo planteaban en el fondo, ¿no? Vos decías, Pablo, antes de la pausa, bueno, a Jorge Díaz esto no le afecta, a Juan Gómez esto no le afecta, pero creo que la afectación ya está hecha. Es seguir, ¿no? Horadando sobre esta idea de, bueno, la Fiscalía tiene clara intención política, esa intención política trasciende la Fiscalía, son militantes los que están cumpliendo los cargos y van a seguir siendo militantes después. Hay toda una cuestión que tiene que ver con la imagen de la Fiscalía. El daño ya está hecho sobre eso. Con la del Fiscal de Corte. ¿Cómo? Con la del Fiscal de Corte. Sí, sí. La imagen con la del Gerard. Y de ahí hacia abajo, porque la idea que está instalada es que el Fiscal de Corte dividió las aguas y entonces están los prodías y los contradías. El tema del prevaricato, ¿se acuerdan que esto fue algo también en lo que insistió Cabildo Abierto? ¿Se acuerdan o no? Sí, 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 es cierto. ¿No se acuerdan? No recuerdo. Sí, sí, lo recuerdo, sí. Yo no lo recuerdo. Pero nunca lo entendí. En 2023 insistimos en establecer el delito de prevaricato para magistrados que facilitan la libertad de un culpable o ponen preso a un inocente. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque de alguna manera esto de la no imparcialidad, la conjunción de intereses eventuales de un fiscal que ocupó fiscalía penal y después pasa a ser abogado, bueno, podría también vincularse con esto, ¿no? Cabildo Abierto ha tenido muchos problemas con la justicia. Esa es una realidad. O sea, ¿está tratando de legislar para sí mismo entonces, Cabildo Abierto? Ahora somos votantes. No puedo atribuir intencionalidades, pero claramente se ha visto envuelto en determinados casos y esos casos no le han sido del todo favorables. Entonces, por allí aquella máxima, entre comillas, ¿no? Que cuando la justicia falla a tu favor, es ecuánime, objetiva, precisa, y cuando no, tiene intencionalidad política de perjudicarte. Entonces, ya entramos en un terreno que no tiene absolutamente nada que ver. Claramente, Cabildo Abierto ha manifestado en reiteradas oportunidades de que el fiscal de corte, Jorge Díaz, y el actual fiscal de corte, tienen una posición ideológica contraria a lo que es su partido político. Que quizás sí. Quizás sí. Es probable que así sea. ¿O no? A ver, y lo ha reconocido. De hecho, Jorge Díaz ahora está haciendo política para el Frente Amplio, o algo por el estilo, yo lo vi por ahí. Y bueno, pero cada cual hace la política que quiere. Ahora, si vos vas a entender que un fiscal, que puede ser que suceda, yo no me consta, que porque vos sos del Partido Nacional, del Partido Colorado, del Frente Amplio, del Nuevo Espacio, del de que sea, y él es de otro partido, te va a perjudicar ante la justicia, o un juez te va a perjudicar porque vos sos blanco y yo soy del Frente Amplio, bueno, entonces, tenemos que bajar la cortina, cerrar y se terminó. Pero y es lo que creen, Pablo, bienvenido al mundo de los cabildantes. Están hablando de presos políticos y de persecución cuando hablamos de delitos de lesa humanidad. Eso no es ninguna novedad. No, bueno, está que... No, pero, a ver, no, no es lo mismo. No, sin ellos lo que lo dicen. No, a lo que me refiero es la interpretación que es objeto de un debate público en Uruguay desde hace 40 años sobre las llamadas teorías de los dos demonios, la responsabilidad del terrorismo de Estado, los fallos de la justicia, los plebiscitos sobre leyes de amnistía del año 86, las modificaciones. Eso es un tema que no se ha extinguido y que supone que las partes que disputan esa discusión sostienen que hay un alineamiento de izquierda-derecha en esos fallos de la justicia. Pero ningún caso se asocia a que el Uruguay sea un lugar donde los jueces fallan lo que se les canta. Los jueces están sometidos a disciplina. Los jueces están sometidos al control. Los jueces de los tribunales de apelaciones son designados convenias del Senado. Lo mismo ocurre con los fiscales. Es decir, el Uruguay es un Estado de Derecho y es verdad que en alguno de los extremos del debate público hay posturas que solo miran y ven una cosa y salen con sus cimitarras para ejercer la justicia divina. Pero no es el Uruguay. Por lo tanto, digamos, como además en las demás actividades políticas y sociales se comportan como gente civilizada porque nosotros estamos hartos en América Latina de ver cómo, digamos, las discrepancias sobre los valores o no de la justicia independiente, de las fiscalías que persiguen el delito y de la interferencia con los poderes como el poder legislativo, tenemos casos desde Venezuela hasta el que ustedes quieran que nos dan ejemplos horribles. El Uruguay no está en esa línea. Lo que pasa es que se le ha ninguneado un poco a la fiscalía, ¿no? A la administración anterior y esta la han ninguneado. Esa es la realidad. La han ninguneado con el tema de presupuesto, ¿no? Los recursos. Los recursos. Que fue la anterior administración... Sin recursos es muy difícil. Bueno, pero la anterior administración que creo yo que era de izquierda, ¿no? Porque estamos todos de acuerdo que era de izquierda, ¿no? La anterior administración. ¿Tenías duda? ¿No la votaste? No, no, yo no la voté en la anterior administración. Era marxista, pero... Yo voto en blanco, claro. Le ninguneó recursos y esta administración también le ninguneó recursos. Entonces, con ese criterio, entonces, están todos los partidos políticos en contra de la fiscalía o la fiscalía es de izquierda, la fiscalía es de derecha, pero si tanto los partidos de izquierda como de derecha le han ninguneado recursos a la fiscalía, que es uno de los reclamos que tienen eternos. Pero aparte... Si llegamos a esa posición... Voy a preguntar una cosa. El tema de la fiscalía en general... ¿Volviste? El tema de la fiscalía en general... ¿Volví a dónde? No, no, porque decía que no estabas. No sé, ¿volviste? No, no, no. Hoy estoy insoportable. No, no le presté. La fiscalía, los fiscales... ¿No les parece? Capaz que es una impresión mía. O capaz que merece que así sea. ¿No adquirió o no se impuso en la agenda de una manera mucho más protagónica que antes? Sí, porque hubo un cambio cofernicano. Bueno, bueno, bueno. El cambio cofernicano que vino con una moda dirigida, entusiasmada y empujada desde el régimen básicamente de legislación norteamericana y que tuvo sus apóstoles y promotores en los últimos 15 o 20 años, solo logró sortear la etapa recién en el año 18. Y allí anunciamos que pasábamos al mejor de los mundos. Creo que con grandes ventajas. Habla del código del nuevo CPP. Claro, es decir, el código del proceso, del código del procedimiento civil, el del penal, cambió de una forma tan radical que hoy, digamos, antes nadie conocía a los fiscales. Claro, no, eran desconocidos totalmente. Antes eran jueces más protagonistas. Exacto. Y a algún fiscal le gustó el micrófono y entró, viste, a sentirse popstar. Y a algún otro no estaba preparado para desarrollar una tarea que era muy distinta a la que hacían antes. No, por supuesto. Pero digo, a mí lo que me parece que es clave en esto... ¿Lo del subsidio no molesta? ¿Puedo hablar? No. Nada. 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 Para lo del subsidio no molesta. Yo creo que para... Cada uno cuenta la feria de acuerdo a cómo le va. Es decir, porque dos por tres escuchamos gente que critica a la justicia, a los fiscales, a los jueces, a todo por un determinado caso. Y después surge otro caso y le dan con un caño porque... Es decir, y si miramos, en los últimos tiempos procesaron... Dos casos, el expresidente de Ursec fue procesado que se supone que la Fiscaría cooptaba por el marxismo internacional con sus tentáculos... Se llevó puesto a un frente amplista. Es raro, ¿no? Y por otro lado, hace todo el tema penadez, que ahí sí, los marxistas parecen que estuvieron pesando. Entonces, no me brome, la justicia a veces nos gusta o a veces no nos gusta lo que decían. Y el fiscal Pacheco se llevó puesto a Raulito Sendí. Por supuesto. En pleno gobierno de izquierda. Para muchos quedó corto. En pleno gobierno de izquierda. No, y Azteciano está preso. Para algunos, estuvo poco tiempo procesado, pero está preso. Entonces, me parece que vamos a ser claros. Yo creo que la justicia nuestra tiene fallas, los jueces no son impolutos, puede haber de todo, hay mucho mediocre, también, los fiscales puede pasar lo mismo, pero como sistema opera, y creo que opera bien. Entonces, desde ese punto de vista, yo me siento respaldado. Y no por los futuros cambiando a presidente. Pero nos faltan los comentarios que dicen, sí, bueno, pero el caso tal, el senador Carreras sigue durmiendo, el caso tal, sigue... Bueno, en vez de criticar que los casos duermen, que es verdad, hay algunos casos que duermen. Hay fiscales que tienen la bandeja de atrás, 1500 casos. Bueno, pero... Vos me podrás decir, cuando decís, ¿cuál es en polvo y cuál no? Ahí hay elección, ahí hay discreción. Hay algunos que salen más rápidos que otros. Sí, quizás sí, pero en vez de preocuparme por eso, o preocuparme porque un fiscal letrado no pueda trabajar, porque va a incidir, etcétera, etcétera, que tú, disparate, pero bueno, está, en fin, preocupáme por poner un poco de plata y en vez de tener 16 fiscalías de flagrancia, tenés 32. Y en vez de tener tantos domicilios, tenés 6. Y bueno, capaz que ahí, capaz que ahí, las cosas fluyen un poco más rápido, las investigaciones son un poco mejor, la gente accede a la justicia, porque en definitiva, atrás de esto, ¿qué es lo que está? Está la gente, la sociedad, que quiere acceder a la justicia. Eso es lo que está al final de todo esto. No los operadores, los jueces, los abogados. Bueno, entonces me pareciera que esta polémica se circuncribe a los intereses de los protagonistas. Pero por eso. Y lejanamente del interés de la ciudadanía. Absolutamente lejano del interés ciudadano. Bueno, entonces dejamos el tema por acá. Me quedó solo una pregunta a Pablo, que en su calidad de abogado penalista, ¿para vos es lo mismo que vos tengas un juicio y te enfrentes a una persona que fue hasta hace tres días el fiscal general? No, porque en realidad sería codefensa, porque va a ser abogado defensor. Digo, pero, ¿entendés a lo que voy? Sí, pero va a ser abogado defensor. Vos decís siendo yo fiscal que me tenga que... No, siendo vos abogado... Hay dos partes, tú sos abogado de una de las partes. Y el que está del otro lado es una defensa que estuvo hasta hace dos días del otro lado. Al revés, ponele que vos seas defensa. Ponele que vos seas defensa, yo qué sé. Vos decís que el fiscal de corte, el ex fiscal de corte sea abogado defensor y del otro lado haya un fiscal... Tú que conoces el funcionamiento del sistema. No, no me parece... A mí no me parece bien. Un abogado de oficio... pará, no le parece bien, ya está. no le parece bien. Que un ex fiscal de corte sea abogado defensor y enfrente a un... enfrentar, o sea, contraparte. Eso, estamos hablando de eso. de un fiscal letrado en lo penal no me parece bien. No me parece bien. Pero podría darse. A ver... A la falta de un artículo... Se está dando. Al día de hoy se da esa situación. Y bueno, entonces... Ahora vos tendrás... Pero por eso, entonces, ¿por qué tan reacios a este artículo? No, no, pero no, no. Nosotros somos reacios no al fiscal de corte o al que ocupa la fiscalía de corte. A la generalidad de fiscales. A los demás fiscales. El jerarca nos parece, nos parece, y creo que le va a parecer a todos, no solo a nosotros, que no está bueno que deje su profesión, que deje la fiscalía de corte y que pase del otro lado del mostrador. Por el conocimiento que tiene, pero además por la incidencia que podría llegar a tener en el fiscal, que es la contraparte. Entonces no estamos hablando de cosas tan distintas. Me parece que comulgan muchos puntos. Lo que estamos hablando es que el artículo hay que partirlo al medio. Una cosa es la jerarquía, otra cosa son los fiscales de entrado. Son cosas bien diferentes. Bien, entonces hagan un artículo con nombre y apellido. Bueno, porque en realidad... Es que tiene nombre y apellido pero deberían de haberlo hecho hasta la mitad. Fiscalía de corte, el fiscal adjunto y demás, y hasta ahí. Hasta ahí podemos discutirlo. Bien, después, de todas maneras, lo que va a generar mucho ruido es si esta eventualidad del veto presidencial avanza. ¿No? veremos. Cambiamos de tema, ¿les parece?